que replay aqui ando stranded in the desert la neta, vine a hacerles un video del Razer del poderoso pero pues valio ese lavando si su f**k up tambien esta cosa watchin el exo tambien se fue para el hoyo pero pues vine con mi carnal pero mi carnal se lanzo para la truck ahorita porque para jalar el Razer porque no lo voy a jalar con la quad y pues simon aqui estoy esperando es getting dark pero pues a ver a que horas llega a ver si no me comen los coyotes a la v**k entonces simon ahorita le grabo a lalan cuando venga con la truck a la rescue la neta a ver ver el coyote pero no se que era pero pues i'm already trippin pero simon ahorita les grabo aqui estoy esperando a lalan la neta no llega el viejo ya se me esta haciendo raro la neta pero pues simon si no pues vos quedan pirado y ahi les grabo a todo la neta pura fire players half an hour later ahi viene mi carnal la neta ya me esta gustando que no iba a llegar el viejo pero mira ahi viene atras el viejo con todo viene tuve que tenia que dejar la cuadra y todo el p**o por eso se tardo pero simon ahorita le voy a decir que piensa de lo que paso la neta porque esta cabr**o este v**o viene como si tenemos fiesta aqui se nos quedo el race este v**o viene aca con todo hey hey jala ventana jala ventana ya pensas que me ibas a dejar aqui wey no wey se agarra no troco wey no maes pues si no va a ir a estar toda aqui aca si que piensas del race y que paso? se quebro la banda y se quebro la exo saliendo chejo ni p**o la neta ahorita le enseñamos cuando estamos jalando todo el p**o to the rescue viejo aqui vinimos con todo la neta ya arregle razer ya le pusimos las parts el exo ya la banda todo ya estamos bien firmes la neta aqui vinimos con todo si miro una line mi cara era es la la chaselay que esta frente de mi la neta vinimos con otro razer y todo el p**o juro p**o viene jalando a la alana a la v**o no maes p**o la neta es que que porque p**a la neta ojala que no salga un policia porque ahora si ya valimos che y la neta simon p**o ni p**o asi pasa eso pasa hey cálmate me vas a arrancar el cuello wey simon ahorita le grabamos cuando a ver si pasa algo la neta que que traes pues no plebe con esta batalla no se puede la neta pura bromia puro bien vago el viejo la neta no se puede que simon perdon la neta pero no se puede grabar el video se van a tener que esperar hasta que hasta que agarre las parts tengo que agarrar una banda y tengo que agarrar un nexo la neta y a ver cuanto dura para llegar y luego ya le grabamos otra vez y para la gente que dice que que hago mucho por mis videos es porque la neta si la neta me gusta entretenerlos y pues simon y tambien voy a comprar una camera para que tengan al tanto de ese p**o para que haya mejor calidad en los videos pero para toda la gente esa que me dice que le echo mucho F a mis videos y que y que youtube todavía ni me paga no me paga la neta no me importa el dinero de youtube me importa que los hagan entertain la neta ese p**o me gustan cuando hagan comedy todo ese p**o no se me gusta es f**o la neta es lo que hago en la regular basis me gusta tener f**o con mis amigos y con mi familia y todo el p**o y el andes recorriendo y pues simon ahi gracias por los 100 subscribers ya llegamos los 100 subscribers la neta si que 200 f**a para 200 no se si me miran o algo no se si me alcanzan a ver pero venimos haciendo chismos que salve de mi house se esta robando algo y ahorita venimos en mi carnal agarrarlo la neta y gente va gente rata perdon por por el language pero no mames me cae el p**o ahorita si lo encontramos la neta le grabamos todo el pedo no gente no vale verga tengan cuidado raza porque mucha gente malandra la neta si vato la neta ni 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 desamarramos el razor la neta cortamos la strap y todo el p**o para venir a buscar a este vato que me calmo vengo con el coraje hasta el tope a la verga uno de fuerza para las cosas y pinche gente viene de la c**a a la verga como dijo el caimico no mames ahorita le seguimos grabando la neta si encontramos a este vato aquí esta a la verga aquí ya vengo bajando el coraje porque el Alan me cae sin que sabe a la verga vente la neta es el vato de USPS estas bien p**o bien p**o bien p**o pero pues no mames trae otro trae una truck que estaba como la neta me respeto a esto pero estaba broken down y la neta salio de dentro y dije no mames este vato que se robó algo ni p**o la neta yo según acá todo suatime la v**o acá vengo con con el camarada atrás y la v**o vengo con el Alan esta guach este bebo ahorita que pase no mames esta 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 que dice el viejo la v**o pone aquí que vergüenza la v**o no no ni me esperó la v**o se fue f**o no p**o pinche vergüenza yo ya me le había atravesado al v**o ya casi me iba a bajar el car y este v**o me habla que que es el v**o de USPS de cuando caen los v**o de USPS traen regular cars la neta no manches yo estaba bien enojado la neta mochamos las hay dejado es mal lo dejamos la neta hey el v**o si esta mirando el video de USPS perdónenme la neta no sabía que tenías cars así y pues si m**o ya se me calmo el coraje la neta perdón por el lenguaje pero por mis malas palabras me viene enojado está en el grado ya cuando llegamos para allá para la house no se me pueden ver bien me puse una little light para que para que se mire bien la neta aquí ando bajando el coraje porque este v**o que tenías que decir wey la neta digo estamos viniendo para atrás con el Razer y tenemos ahí el strap y todo y fui por un mire un v**o que estaba en la house y tiene una tronca y no tenia windows atrás y este v**o venia atrás en el Razer y lo miró y dije se robaron la casa porque hace unos días para atrás robaron la casa de frente de nosotros y luego teniamos el garage abierto y todo y miramos a ese v**o que se le va a decir wey ese v**o ni lo conocemos o ese wey dijimos ese wey robó la casa y fui por un cuchillo trocé el strap con la knife y lo empezamos a seguir y este wey lo miró pero ya se como este wey de enojado wey le dije wey no mames que me da que ni ese ni ese ese wey porque si este wey lo iba a agarrar la neta este wey para controlado la neta si lo hagan matado y pues la neta no lo mato wey pero si le digo por eso le dije creo que ese correo porque este wey si encontramos el carro pero no quería que este wey vaya ahí y luego lo vaya a matar o algo porque este wey viene enojado tiene anger issues y por eso dije esa madre pero si nos robaron la dejada ni habíamos ido la dejada estamos a chequear que nos robaron el garage o si el v**o se fue antes de que robara algo porque nos miró pero la neta no vale la neta íbamos a grabar el video el video que íbamos a grabar era el del Razer pero pues valió che la banda y llegando a la house y ahí vamos a finalizar todo pero miramos a ese vato y la neta lo dice Chase pero como dijo este vato que no quería que llegue a solo pero este video ni lo vamos a subir la neta ni lo vamos a subir la neta estamos haciendo una intro para el video y sucedió para esta madre so we're just gonna do it a vlog y lo vamos a subir al canal no puede estar tan divertido pero lo malo vamos a subir al canal pero algo que nos pasó pues we wanna share with you guys la neta pero ya uno de los siguientes videos ya van a mirar mejor quality y todo porque vamos a ocupar una cámara 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 ya está llegando ya está llegando el correo porque el correo dejó todo abierto no lo cerró y le dije que miró el vato si lo miramos y le dijimos porque iba llegando ahorita le voy a llamar a mi mamá y le voy a decir que quizás se lo agarró un putazo le vamos a hacer una broma a mi mamá la neta ya que a mi me está cargando la shit con el coraje le vamos a hacer una broma a mi mamá que se robaron algo y que agarramos al vato y que lo hicimos garras y la verdad porque si mon porque ella miró cuando nos fuimos y dijo que traje que traje y le dije que se metieron a robar la casa porque ella dejó todo abierto y si se metieron ahorita la vamos a llamar la vamos a llamar a ver que dice mi mamá de saber que he hecho dile dile Cristian le cortaron dile que me cortaron que me han matado dame eso no se pasó Alan ma mandle ya agarramos al vato y que le dijeron pues Cristian no lo podía controlar casi lo mataba lo golpeó ma casi lo mataba ¿pero por qué? pues no se la neta pero ya ves como es Cristian ma ¿pero por qué lo golpeó? nomás le haya dicho amá pues pues por qué por qué se mete a robar gente lacra la neta Cristian que tal que trae otros amigos si te hago no hay pedo superman soy a la verdad a mi me vale shit la neta ma ma habla con tu hijo porque la neta tiene que controlar sus enojos el vato ni se podía parar ma le di una patada en la cabeza antes no lo mató eh ay no ay no ahorita le voy a hablar no espérate ma 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 no Cristian es que no tienes que haber hecho eso Cristian ¿por qué no? pues se le metió a robar la casa ¿qué quieres que haga? pero no robó nada Cristian pero ¿qué quieres que le de? eh ten llévate la troca o qué pero no te robó nada Cristian ¿cómo sabes? ¿cómo? ¿me robó el tiempo? no te robó nada Cristian pues ahí está el vato y ahorita va un policía para allá a ver si no me vienen a arrestar a la bestia ¿por pendejo? estás bien pendejo bien pendejo pues no soy pendejo yo ¿por qué hiciste eso? por ir a defender ¿por qué hiciste eso? por ir a defenderlos pues valí sí ahorita si te hablo de la cárcel me va a sacar ¿por qué hiciste eso Cristian? ma pues ¿qué quieres que llegue y hey camarada fíjate que eso te pueden agarrar Cristian yo lo saco ma pues ya se acabó la historia ma yo me lo agarré ahí van las placas y si me llevan al bote ahí me sacas un paro no nadie te vamos a sacar ah y me van a dejar ahí la comida sabe bien rara yo voy a sacar a mi carnal mal neta ay ya cállense le voy a hablar a tu papá no 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 le hables me va a regañar te culo hay que hablar de mi papá hay que hablar de mi papá que le siga que le siga que le siga que le siga y él si mita no le llamo y le vaya así a mi papá me vas a enojarme bueno pa le estamos haciendo una broma a mi madre en el video que se agarró a ata-dolpes y que se lo va a llevar a la policía Cristian estás en el video tu voz estás en ata-voz para que le siga ese ruido mi madre lo van a seguir a lo van a seguir a youtube si ahí te estamos grabando ahí para que le siga ese ruido mi madre no puedo contestar porque tengo cargando el teléfono ok no le contestes ahorita vamos a ir para la casa porque estamos grabando mi madre ok a ver a ver no 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 ok a ver ahorita vamos a ir para la casa a ver para la casa y la hora va a ver que rollo a ver si ahora lo pueden a ver por el carro ahorita le grabamos cuando estamos en la casa no se pueden mirar animales pero estamos poniéndole fake blood a Cristian ahí está porque mi madre está preocupada vámonos les pongo esto aquí vamos a que no se vaya a manchar la ropa teniendo la nariz a la nariz mete tu tu lexo mira nomás tu mente se agarró la nariz es que había dos dos que los dos vatos y te agarraron entre los dos no pues yo me agarré el otro vato pues y tu lo dejaste no que lo golpearon yo lo defendí es que el otro vato pues se quedó ahí pero pues mi moda de ayudarlo cual otro vato porque se bajó uno y le empecé a pero para que pues es que me bajé y le empecé a pegar al vato y luego pues salió otro vato de la casa pero el que le había pegado y yo y Alan pues ahí lo dejamos pero casi lo mataban pero tú y él le pegaron los dos entre los dos y como saben que es el que se metió porque lo alcanzamos porque de aquí salió de aquí salió pero porque dicen que eran dos porque iban iban manejando uno uno y se bajó y este vato le echó el carro encima y lo y se se brincó para otro lado y le brincó iban yo tenía que pues mi padre dijo pero no se llevó nada cristian mi mamá sabe que tengo la cámara lo material no hay viene no pero no pasa nada ya ha pasado no ya es una broma ma no pasa nada no pasa nada es sangre mentira ahorita la llevamos la abramos de ahí no es cierto mira mira la sangre no tengo nada a lo mejor mi puta me habló y me dijo que casi lo mata pero puro pedo yo lo voy a investigar con rofío que tiene que ver ahí ma la tienda no man no llores ma no pasa nada en la radio piensa que le golpeamos en la radio o que estamos grabando ahí no más no llores ya estamos grabando es una broma no más no es cierto es cierto es una broma no llores enseña el video esto es una broma mira le vamos a enseñar el video para que no se viste ni más esta mira por ir a defenderlo porque va a decir estamos grabando ya ves estamos grabando es una broma estamos grabando es una broma no te viste ya vea no llores es una broma mira hasta la lexi sabe que es una broma lexi es una broma si es una broma ahí está ahí está es una broma no llores ma la neta tu dijiste que no le hable a tu papá a mi papá es todo todo dijimos que no hablar porque se va a preocupar al rato te arregaron los chiles la neta no llores no llores niña porque lo vas a preocupar ahí estamos vamos a finalizar el video la neta nos bajamos de ganancia con mi ma pero pues así quiera la neta si son unas bromas la madre está mirando el video ya sé que sí perdóname la neta mamá que hiciste comer nada la neta mamá perdón la neta por la broma fue mi idea la neta pero pues ahí te debo algo la neta un regalío unos chocolates Simón ahí estamos si esto se ha complicado si está el tío sí 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 sí